El escritor y editor del universo de cómics Marvel, Stan Lee, falleció hoy a la edad de 95 años, confirmó su hija al medio de comunicación TMZ, quien explicó que desde temprano ahora comenzó a complicarse su salud por lo que fue trasladado al hospital donde murió.Stan Lee fue conocido a nivel mundial por el éxito que tuvo la franquicia de la que fuera cofundador y creativo junto a Jack Kirby desde 1961.No te pierdas, muera a los 95 años Stan Lee, creador del universo Marvel además de ser reconocido por su magnífico trabajo realizado en los cómics también se le considera el rey de los cameos, pues lo que comenzó como una broma cuando apareció en el juicio del increíble Hulk se convirtió en una tradición de la comedia que representaba el Gran Stan. Desde entonces apareció en la mayoría de las películas, series y hasta videojuegos de Marvel realizando cortas apariciones conocidas en el mundo del cine como cameos. Uno de los cameos más memorables de Stan Lee fue el que realizó en el episodio final de la serie animada, titulado Adiós, Hombre Araña en el que viaja a una realidad alterna donde el personaje Spider-Man habla con Stan Lee y le agradece el haberlo creado. Acto seguido, Madame Web busca a Spider-Man para llevarlo de vuelta a su universo y realidad, Stan dice, ¿Quién es esa exótica mujer? Siendo su propia esposa quien le daba la voz a Web. Al final, Spider-Man dice ese Stan Lee del que habla será un gran hombre a lo que Madame Web responde más de lo que crees.